La mosca blanca es un pequeño insecto de la familia de los aleuródidos de apenas un milímetro o milímetro y medio de longitud. Existen más de 1.500 especies con un ciclo vital entre los 6 y los 55 días. Tiene el aspecto de una polilla con un cuerpo de color amarillo pálido y un par de alas blancas. Se alimenta de la savia de las hojas, provocando la aparición de puntos amarillos o translúcidos en las mordeduras, y que éstas se pongan amarillas, marchitas o incluso se sequen. También dejan un polvo blanquecino en el embés de las hojas, y al igual que los pulgones o las cochinillas, segregan una especie de melaza que se quede impregnada en las hojas. Cuando colonizan un cultivo, es fácil verlas volando al mover las ramas de las plantas. Aunque no son tan letales como otras plagas, conviene vigilarlas y controlar su población.